Levanta tus manos y háblale al Señor Levanta tus manos y háblale al Señor Cuando nadie me vio, me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste el nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me diste el nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Me amaste a mí ¡Vamos! Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Me diste el nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Y me diste el nombre, yo soy tu niña La niña de tus ojos, porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida I amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Gracias.